Mi nombre es Ana, tengo aquí 10 años en Bellas Artes y me siento demasiado feliz estar acá en este equipo de Bellas Artes. Y lo que más me gusta a mí es bailar. Tengo unos profesores que son demasiado buenos conmigo, que me quieren. Me orgullece estar aquí con este equipo maravilloso de Bellas Artes. También la gente que no sabe que venga a participar en Bellas Artes para que baile, para que comparte con nosotros y que sea feliz con nosotros.